Vidal y su tajante aviso para Alianza Lima de cara al duelo que tendrán con Colo Colo ¿Quieres conocer las novedades? Solo te pido que me ayudes suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones, el volante chileno llegó a Lima junto a la delegación de Colo Colo y fue abordado por los medios de comunicación. Durante su salida del aeropuerto, Vidal dejó un recado para Alianza. Arturo Vidal dio la cara ante la prensa en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez en la previa del duelo entre Alianza Lima y Colo Colo. El volante chileno, fiel a su estilo, analizó el duelo que tendrá ante los íntimos en la Copa Libertadores y reafirmó su idea de que los dirigidos por Alejandro Restrepo fueron a Chile a defenderse, algo que espera que no se repita en el estadio Alejandro Villanueva. Bien, venimos con mucha expectativa de hacer un gran partido y ojalá sacar los tres puntos. Yo no dije nada extraño, todos vieron el partido y allá ellos, Alianza Lima, fueron a defenderse. Ojalá acá jueguen un partido agradable, de igual a igual y que la gente pueda apreciar un gran espectáculo, indicó para Movistar Deportes. Vidal no considera decisivo el duelo ante Alianza. Vidal mencionó que el cotejo en Matute es importante, más no definitivo. El hecho de que Alianza Lima juegue con Fluminense en la última jornada del Grupo A es un factor decisivo para el exjugador del Barcelona, más aún porque ellos cierran su participación en la fase de grupos del torneo ante Cerro Porteño. Este partido es muy importante, va a ser muy importante estos tres puntos, pero no define, hay un partido al último que también nos toca con Cerro y seguramente será más importante que este, porque Alianza tiene que jugar con Fluminense. Nosotros tenemos que rescatar puntos acá y luego ir a Paraguay para poder pasar, señaló hay falta de gol en Colo Colo. Por otro lado, el campeón de América fue consultado si considera inusual la falta de gol que tiene él, cacique. A lo que el futbolista mencionó que en el último duelo por el campeonato chileno ante Audax italiano su equipo hizo cuatro goles. No preocupa la falta de gol, en el último partido hicimos cuatro y ojalá se repita el miércoles, expresó. Finalmente, Arturo Vidal destacó el buen plantel de Alianza y espera que salgan con una postura distinta a la vista en Santiago. Alianza tiene un gran equipo, grandes jugadores. Van a jugar con su estadio, estadio lleno. Ojalá que sea un partido de igual a igual, que salgan a proponer y que gane el mejor. Estoy contento, estoy feliz. Es rico representar a Colo Colo fuera del país, manifestó. Pero ahora dime, ¿qué opinas de esta polémica? Cuéntame en los comentarios.